Pero no debemos olvidarnos que además del virus que hoy nos acecha, hay otros males que aunque con detección oportuna son tratables, siguen robándonos vidas cada año que pasa. Uno de ellos es el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Anticiparse también es la clave para atacar este mal. Secretaría de Salud. Sonora.